Y aquí las glosas de hoy. El tema más notorio de esta semana fue la reducción de la nota mínima para la certificación de los médicos. Que la mediocridad la valide el propio Minsa es vergonzoso. Primero, porque no hay derecho de que condenen a los que no pueden pagar la privada a atenderse con un médico chambón pero panameño. Mientras ni por error le permiten a un extranjero graduado de la mejor universidad del mundo de afuera atenderlo. Segundo, porque es la misma propuesta que Crispiano Adames, residuo del 87, cabe recordar, impulsaba en la asamblea y no prosperó. El ejecutivo está trabajando para los diputados, ¿qué es lo que está pasando? Vergonzoso además por las presiones de Ganci que denunció Mendoza. Presiones al procurador, a la del CENIAF, a la universidad. ¿Qué es esto? ¿En manos de quién estamos? Y también es irresponsable porque cuántas muertes no habrá de mano de médicos no preparados solo por premiar la mediocridad a unos vagos. El 3 de marzo cambiaron la nota, el 4 cambiaron a los miembros de la comisión de docencia, el 5 hicieron el examen, el presidente ordenó derogarlo el 8 y todavía, 4 días después, no lo derogan. Ya arrancaron los abogados el debate de si la nota válida va a ser la de antes o la mediocre. Ese debate jurídico va a durar años y entonces después habrá que ver qué pasa con esos médicos. Lo otro es el presidente diciendo que él no toleraría el juega vivo. Ja, ja, ja. Y los ventiladores, el hospital modular, los contratos del Ministerio de Cultura, los dobles salarios y otros tantos escándalos sin consecuencias. Más allá, opinó el tema 5 días después de promulgado en Gaceta y ya hubo todos los que metieron el gol. Peor aún, el despliegue de ignorancia y rofeo de Crispiano Adames, alias Vin Diesel y Mariano López. Pero lo peor, 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 ¿saben qué es? Que la Asamblea está asumiendo las facultades del Ejecutivo con esto de las certificaciones médicas, regulando las tasas de interés bancario, además el costo de las escuelas particulares, mientras la fiscalización, que sí les toca, no la asumen. Muy peligrosa esta gente. Hablando de la prístina Asamblea, volvimos a hacer tema afuera y por nada bueno. Human Rights y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron contra los diputados por no presentar documentación sociológica ni científica para sustentar la discriminación que esconde la prohibición de adoptar por parte de las parejas del mismo sexo. ¿Cuánto atraso tenemos como sociedad para que legislen en base a la discriminación cuando lo que deberían es mejorar el proceso de adopción? ¿Para permitir la adopción por parte de una persona, pero no de una pareja por ser del mismo sexo? ¿Y para preferir que los niños se queden en un albergue maltratados a que los críe una pareja que los va a amar? Yo supongo que las flamantes autoridades ignorarán a los organismos internacionales como también lo hicieron con el tema trans y los médicos cubanos. Una vergüenza cuando Estados Unidos hasta habla de sanciones para los países que promuevan la discriminación. Hablando de albergues, el tema que no se puede soltar ni esta semana ni ninguna es ese. El tema está avanzando, lento como avanzan los procesos judiciales en Panamá, pero está avanzando. Ya hay algunos presos y la audiencia del 2023 se adelantó para el 21. Ojalá esos sean los primeros presos, no solamente los chivos expiatorios. Eso sí, prohibido olvidar cómo sacaron a la exdirectora del CENIAF, que en su informe constata que ni siquiera hay un registro de los niños en los albergues y que más del 70% de los albergues no tiene personal idóneo. Como tampoco podemos olvidar que los diputados siguen sin citar a nadie a la Asamblea, que mudaron a Carla García, que sacaron a la directora Sara Rodríguez sin decir por qué, que siguen abundando las revelaciones y que nadie aclara nada. Algo muy asqueroso tiene que ver detrás. Ahí está Alfredo Bayarino, saca un video implicando al esposo de una diputada suplente. Ella lo denuncia por extorsión y por otro lado sale Zulay Rodríguez haciendo denuncias que no incluyeron en el informe inicial. Eso es raro. Y ahí salió el defensor del pueblo Trandón dando su informe también del caso. Muy bien, pero todavía no deja tranquilo a nadie con esa explicación de que les tomó fotos a los manifestantes para usarlo de prueba después. Recordemos que hoy cierra el periodo de postulaciones para la Defensoría y él ya dijo que iba a presentar sus papeles. ¿Cómo pelearse con el gobierno ahora? Otra muestra más de que la putrefacción es a todo nivel. Miren cómo se colaron para vacunarse algunos miembros de clubes cívicos. Yo felicito a Ricardo Gado que indignado renunció a los rotarios. Y también a los clubes cívicos por los comunicados condenando la situación. Un par de juegavivos no pueden desacreditar a tanta gente que se sale de su camino para ayudar. Eso sí, publiquen el nombre de los corruptos y su sanción. Igual como le han exigido y seguramente le van a exigir a otros que lo hagan. Y a los políticos se han jactado diciendo que no solamente en política hay podredumbre, que ellos son reflejo y bla, bla, bla. Pues sí, hay corrupción en todos lados. La gran diferencia es que no en todos lados reina la impunidad. Que nos muestren un solo pronunciamiento así de los partidos. Uno. Hablando de dictadura sanitaria, la Corte suspendió el artículo que le daba superpoderes a Paco Sucre. El detalle es que no fallaron sobre la cuarentena ni los toques de queda. Claro, lo van a hacer cuando ya los hayan levantado, si es que algún día los levantan. Porque no salirse con la suya no es una opción. El otro tema importante es el regreso a clases. Es inaudito que esté todo abierto hasta los casinos. Pero las escuelas no tengan un plan de reapertura oficial. ¿Ya cerraron una escuela? El discurso no puede ser acabar con esa escuela, sino pedir reglas iguales para todos, para que todos los niños puedan volver a las clases. Todos. La pregunta es al Meduca, que tuvo un año entero para adecuar las escuelas. ¿Ya todas tienen agua y ventilación para poder volver? Y al MinSA, ¿qué data sustenta mantener las escuelas cerradas? Si son los gremios de docentes que no quieren volver hasta ser vacunados, pues su miedo es válido. ¡Vacunenlos! Ya lo dijo UNICEF. Somos el país que ha mantenido escuelas cerradas por más tiempo. Y si ya íbamos mal, recuperarnos de esta tomará años. Y Cortizo hizo de las suyas otra vez, ¿no? Ahí movió a Juan Antonio Ducrea Lidán, otro que renunció a vice de Gaby Carrizo sin decir por qué. Lo mudó en reemplazo de Ricardo Torres, otro que no sabemos por qué renunciaron. Además, puso a Federico Alfaro, otra de renuncia sin razón de cancillería, en la presidencia de la directiva de Tucumán. Esta es la cuarta directiva en la que está Alfaro. Lo dicho, el PRD no vota, el PRD recicla. Sobre la vacunación me quedan dos dudas. Primero, si del episodio de la enfermera la conclusión fue el agotamiento, ¿por qué no le aceptaron la ayuda a los hospitales privados? Y dos, ¿qué planes tienen con las vacunas que no están poniendo? Esto se dio en San Miguelito y mucha gente ajena al circuito fue y se vacunó. Lo mismo está pasando en San Francisco. En otros países hay sitios que avisan cuándo sobran las vacunas para que puedas ir a ponértelas. ¿Podríamos hacer algo así aquí? Lo que no puede ser es que sea discrecional y unos logren vacunarse y otros no. Lo otro es la botadera de plata que no cesa, mientras le siguen debiendo a los supermercados, hoteles, hospitales y productores. Con una deuda tan monstruosa, ¿cómo alcanza para carros, boquitas, remodelaciones? Para eso abunda y para lo que tienen que pagar no paga. Tremendo plan de reactivación, ¿no? El Tribunal de Cuentas le cauteló propiedades y apartamentos a la rectora de Unachi por posible lesión patrimonial. También le impusieron medida cautelar sobre su salario. Sí, el mismo salario que se subió a 13.600 dólares en plena pandemia. Justicia y karma le llaman. Por cierto, ella es observadora del diálogo del seguro. Otra razón más para observar de cerca ese diálogo. Como también habría que echarle ojo a la planilla de la Unachi, que se ha vuelto otro botín político del PRD. ¿Cómo es posible que el exalcalde de David, Francisco Vigil, cobre ahí y también en descentralización? Igual que es Juan Carlos Muñoz, que cobra como profesor y como gobernador. ¿Cuántos otros funcionarios estarán cobrando doble salario sin que aquí nadie ponga orden? Hablando del diálogo del seguro, si siguen trancados en la metodología, yo no quiero saber después con la discusión. Esa cuerda no puede estirarse más, no entienden. Es que miren quién es el mediador, un varillero. Lo que mal empieza, mal termina. Y los saluditos van para Bolota, que cada vez se le ve más cerca de Martinelli, el nuevo presidente de su partido. Para ambos aplica el dime con quién andas. Para Tucumén, otro saludito, que está pidiendo hisopados aleatoriamente a quienes ya traen el suyo en lugar de su destino. ¿Y quién paga ese examen? El pueblo. Otro saludito para Carlos Aguilar, que sigue apostando al olvido con la lista de los comunicadores. Y otro para Leonel Zapata, que ya está en Panamá y dando vueltas, pateando calle. Porque aquí la justicia no sirve. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a censurizar, lo van a estar en todas las redes de MET como en arrobaflormisterh y mi cuenta de Twitter.